Bienvenidos a otro video del GH SUPERVENS, en este caso le vengo a presentar la lámpara solar de mesa de marca LUTEC, el modelo es el 9080, estamos hablando de una lámpara que tiene LED 1200 mAh de batería, hasta 100 lúmenes y proporciona un panel solar de 1 Watt de policristal, es decir, es un poco más eficiente que los paneles solares genéricos que vienen con todo tipo de aparatos del estilo, este está bien en la caja, nos viene acá una pequeña referencia, vamos a ver si se puede llegar a ver, que dice que a 100 lúmenes dura 4 horas, a 40 lúmenes 10 horas y a 3 lúmenes 40 horas, es decir, tenemos hasta 40 horas de funcionamiento en la graduación más baja, acá tenemos las características, tiene IP 44, lo que quiere decir que puede resistir alguna salpicadura, o una lluvia o sovizna muy poco abundante, tenemos los 1200 mAh que había mencionado anteriormente, panel solar, y acá ha sido un poquito más clara la referencia de las iluminaciones, la intensidad de la iluminación y cuánto puede llegar a durar, un artículo muy útil en caso de camping, o para tener en casa, en caso de emergencia, vamos a tener por lo menos una luz para iluminarnos, lo único malo es que no tiene un cable USB, acá tenemos, bueno queda la caja y los manuales, bien, bien, pero que estoy en una bolsa, no tiene, este, ningún cable USB, es decir, se carga únicamente con el panel solar, pero con 8 a 9 horas de exposición a luz, vamos a tener bastante, teniendo en cuenta que tenemos hasta 40 horas de iluminación en la graduación más baja de lúmenes, pero es bastante, bastante buena la duración. No es grande, si, es para tenerlo, este, en una mesa, se recomienda tenerlo así, para no dañar el panel solar, si lo apoyamos de esta manera, si tenemos algo para protegerlo, un trap o algo, si, pero si no, bueno, recomiendo que no ponen a enrollar tanto la superficie del panel. Ahora voy a apagar las luces, para que ustedes puedan ver, la, la graduación y la potencia de la luz. Acá tenemos en el nivel, en el nivel más alto, en el mediano y en el bajo. Se apaga, alto, si, mediano y bajo. Hay un tema con esto, si, este, por lo que me dicen, bueno, no es muy alto, en luz cálida, obviamente no va a ser, este, no va a ser muy, muy, este, no va a iluminar una zona extensa, pero la idea es para tenerlo de mesa, es decir, tenerlo, estar nosotros sentados y tenerlo a una distancia de unos 50 centímetros, más o menos. Con tres de estos estaríamos bien, está rondando los 3.700 pesos argentinos, vuelvo a repetir, no es un producto excesivamente caro, por lo que ofrece. Para tenerlo en una, este, situación de camping, o en una situación de emergencia, este, va bastante bien. Lo único, que yo no lo veo tan productivo, es que no tiene un cable USB para cargarlo. Está bien que tenga el panel, digo, pero muchos productos de estos tienen, este, un cable USB para cargarlo, si no tiene, este, otra manera de ser cargado, digamos, con un powerbank o algo. Pero bueno, puedo entender que no, no se puede cargar de otra manera. Este, pero bueno, como digo, con el panel solar y 8 horas de exposición directa al sol, no tenemos, no tenemos ningún LED que nos indique que está cargando, pero más o menos, o que cargó, pero más o menos, con 8 o 9 horas, tenemos la carga completa a pleno sol. Este, pero bueno, tenemos bastante autonomía, no, no creo que vaya a hacer falta, este, no lo vamos a hacer toda la noche, entonces, no creo que le haga falta, este, cargarlo mucho, porque bueno, se va a usar solo en situaciones de noche, o con mucha oscuridad, o, digas, este, con algún lugar cerrado, sacándolo, obviamente, de día a cargar. Ahora, no es pesado, realmente no es nada pesado, es muy liviano, se sienten los materiales resistentes, como dije, IP44, resiste una llovizna, o un par de gotas que les caigan encima, no le va a pasar nada, este, también está bueno. Este, y el material con el que está recubierto el panel solar policristal, hace que la luz del sol incida mucho más, entonces, hace que la absorba mucho más cantidad. Repito, costo-beneficio, a ver, estamos hablando de un artículo de 1.300, de 3.700 pesos argentinos. No es caro por lo que ofrece. Hay lámparas de las mismas características que son el doble de caras, pero bueno, tengamos en cuenta que también tienen una protección total al, 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 al agua, y bueno, ofrecen otras características como más luminosidad, no son luces cálidas, son luces más, este, luces frías, entonces también pueden irme un poco más, tienen un cable USB, tienen más batería, pero bueno, esto para apoyarlo en la mesa, estará a 50 centímetros, alcanza y sobra. Lo que veo también malo es que no tiene un gancho para colgarlo, tiene un gancho para colgarlo de algún lado y tenerlo de arriba. Eso también, se puede adaptar igual, se puede colocar, pero no lo tiene directamente, y no tiene una manera de engancharlo. Este, pero bueno, este, ven que inclusive con las luces prendidas se destaca, por eso digo, no creo que sea una dificultad muy, muy marcada. Otra característica que también veo, y que está, no está tan bueno también, es el tema de que la superficie que ilumina es más opaca, o por lo menos será un práctico más grueso y hace que la luz salga de un tono más amarillento que tal vez el blanco, o un amarillo muy, muy marcado, luz cálida, repito. Pero, estaría bueno que tenga una luz un poquito más blanca. Este, pero como digo, son características que uno va a evaluar dependiendo del uso que le va a dar. Si vos querés algo que te ilumine más, tenés que ir por otra cosa. Voy a traer, este, más artículos de la marca LUTEC, porque son buenos y algunos que tienen otra característica que también les puede interesar. La carga solar va a estar en todos los artículos. ¿Cuál es la idea? Que nosotros salgamos a campo, una situación de emergencia, lo carguemos en una mochila, y con el sol se carga, que no tenemos que tratar de depender de, este, llegar a un rama corriente, o que alguien tenga un powerband de más para poder cargarlo. Lo malo, no tiene un caballo USB, quizá la luz no es tan potente, pero bueno, como es de mesa, calculo yo que no es para iluminar una guía grande, no es como una linterna, como un farol, que si lo tengamos que iluminar y tenga que tener una luz más blanca como un farol LED, este, más potente. Pero bueno, la idea también es, que tengamos un farol LED más potente, y quizás es un poco un desperdicio ponerlo en la mesa solamente. Pero bueno, ya habrá de, ahora quienes le van a encontrar el uso. Este, como digo, por el precio, está bastante, bastante bien. Así que esto se te va a hacer el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Este, comenten, compartan, suscríbanse, compartan con alguien que les interese el tema. Este, abajo, en la cajita de comentarios, van a ver, este, los enlaces a, a mi, bueno, van a ver mi email, y un enlace a mi cuenta de Metaupau, si me quieren, este, donar, para seguir con los videos, y apoyanme al canal, que el canal este tema tenga con vida. Este, y si no, con la suscripción de ustedes, va bastante bien. Ya nos estamos acercando a los 180 suscriptores, así que muchísimas, muchísimas gracias. Este, y tengo ya, este, rozando las 13.000, las 13.000 vistas, así que muy, muy contento, y ya, también rozando las, las 6.000 horas de reproducción. Así que, muchísimas gracias a todos los que se suscriben, que comparten, que comentan, este, y que, hace que este canal siga creciendo. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy, los espero en el próximo video. Esto fue GH Supervivencia, hasta pronto.